Hola, en el vídeo de hoy te voy a decir como se hacen los polvos de oro esotéricos, me lo habéis preguntado muchísimo, me habéis insistido, todas las semanas cuando vas a publicar los polvos de oro, pues hoy es el día, además te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque no solo te voy a decir como se hacen los polvos de oro esotéricos sino que también vamos a darle poder a esos polvos esotéricos y también te voy a decir como se usan para que le saques partido a tus rituales, a tus hechizos, a tus peticiones y en todo lo que lo puedes usar, pues nos ponemos manos a la obra, estos polvos los tienes que hacer en un mortero o en un molinillo manual, no te aconsejo que sea un aparato eléctrico porque mientras que lo estamos haciendo ya sea majándolos en el mortero o bien moviendo la manivela del molinillo manual le estamos poniendo nuestra intención porque estos polvos hay que hacerlos con paciencia, con tiempo, hay que disfrutar mientras se hacen, cuanto mas disfrutemos a la hora de hacerlos mas poder tienen puesto que tienen muchísima mas intención y los materiales que se necesitan para hacerlos polvos de oro esotéricos pues es oro, oro, en este caso yo tengo estos dos tipos de oro que ahora te indico como los puedes conseguir, es oro alimenticio, para hacer los polvos de oro esotéricos, es decir para hacer cualquier ritual, cualquier hechizo, incienso, otros tipos de polvos, cuanto menos ingredientes artificiales le pongamos a todo lo que hacemos muchísimo mejor, así que estos al ser alimenticios pues lo llevan plástico, también metal dorado en virutas si tienes la opción de conseguir esas virutas de un metal dorado también, pero que sea dorado, dorado por dentro y dorado por fuera, que no tenga una capa de pintura, yo tengo aquí estos dos tipos de polvo, como te digo es polvo alimenticio, el que se pone pues para la cobertura en algunos dulces, en las bebidas, en el champán, esta este y también están estas veinte láminas de oro alimenticios, que también se pueden usar, este oro alimenticio yo lo he comprado en amazon, este frasco se llama Houston Magneti Batiloro S.P.A., son copos de oro comestible de 23 kila de, el frasco tiene un peso de 125 miligramos y tiene un coste en amazon de 39 euros con 50 y por supuesto que está muy bien lo que pasa que a mi me parece bastante elevado de precio para lo que quiero hacer, así que también te recomiendo estos, las láminas que como ves son tremendamente finitas, se rompen con muchísima facilidad pero bueno, eso que se rompan a nosotros no nos preocupa puesto que las vamos a romper y el nombre que tiene en amazon es un lote de hojas de oro de 24 kilates en la base, 100% auténtico, son 20 hojas de 45 x 45 milímetros y tiene un coste de 5 euros con 88, así que es muchísimo mas accesible las láminas pero evidentemente ambos sirven para hacer estos polvos de oro esotéricos, también hay azúcar de oro, no, tiene que ser oro, solo oro, sin ningún otro componente, así que lo que vamos a hacer en el mortero yo voy a usar las 20 hojas y las voy a meter en el mortero, bien y con mucha paciencia, yo lo voy a hacer un poquito mas rápido para que el vídeo no se haga muy largo pero con mucha paciencia tienes que machacar todo este oro, bueno pues para la cantidad de oro que le hemos puesto, que viene a ser mas o menos esta misma cantidad, le vamos a agregar un ingrediente vegetal, un ingrediente vegetal que atraiga el dinero o que potencie ese movimiento de energía porque van a ser unos polvos, unos polvos que van a representar el elemento aire que vamos a rociar, vamos a soplar, pues para que potencie esa parte espiritual que limpie el camino del dinero, puedes usar solamente debes poner uno, yo te voy a dar tres opciones, puedes poner trigo que es un elemento vegetal que le va a dar potencia a la parte económica, al dinero, puedes poner manzanilla, la manzanilla también atrae el dinero pero por ejemplo yo en este caso le voy a poner palo santo, el palo santo no es que tenga una propiedad específica indicada para atraer el dinero pero al ser unos polvos esotéricos si va a ayudar a limpiar el camino, a protegernos, a que fluya todas las peticiones que hacemos, pero como te digo puedes usar o manzanilla o trigo o virutas de palo santo, yo en este caso a esta cantidad de oro le voy a agregar una cucharada bien colmada de palo santo y ahora te tomas tu tiempo y mezclas bien todo el oro con el palo santo, bueno y el siguiente ingrediente como en todos los polvos esotéricos es arena, arena de playa o arena de rio, si es arena de rio le tienes que agregar una pizca de sal y si es arena de playa no es necesario porque usamos la arena, arena, lo digo en otros vídeos donde hablo de los polvos esotéricos porque la arena representa los cuatro elementos, representa la arena en si a la tierra, el aire porque esta siempre en contacto con el aire, con el fuego puesto que le esta dando el sol directamente y con el elemento agua del mar o del rio, lo que pasa que el agua del mar ya tiene la sal y la del rio no, por eso si usas arena de rio le tienes que agregar sal, pues en este caso le vamos a poner una cucharada de arena y seguimos bajando, ya tanto el palo santo como la arena al ir bajando va a ir rompiendo el oro y lo va a convertir en polvo, mientras que lo vas mezclando, mientras que vas integrando todos los ingredientes pues intenta tener la intención puesta en lo que estas haciendo, no lo hagas mientras ves la tele o estas pendiente de otras cosas o estas hablando por el teléfono, hazlo con la conciencia puesta en lo que estas haciendo, estos polvos los puedes hacer prácticamente cuando quieras hacerlo, los puedes hacer luna llena, luna nueva, que la luna este creciendo, que la luna este menguando, lo puedes hacer cuando quieras y el día de la semana también puesto que esto no es en si el ritual, el ritual viene luego, viene en el momento que lo vayamos a usar, cuando lo vayamos a usar si tienes que estar pendiente de como esta la luna, el día de la semana pero ahora mismo simplemente estas haciendo los polvos, no es el ritual en si, bueno pues cuando lo hemos terminado ya de machacar, que haya quedado lo mas fino posible en un recipiente de cristal, en una caja, una cajita de madera, de metal, nunca de plástico, pues lo ponemos y esta es la cantidad que ha salido de las 20 hojas de estas de 45 milímetros, bueno pues el siguiente paso es consacrarlo para que tengan poder, en este caso tenemos que poner lo básico de un altar, tenemos que poner el elemento tierra, en este caso representada con la sal, el elemento aire que yo le voy a poner mirra, pero bueno puedes quemar una resina o unas hierbas limpiadoras que tu quieras, el elemento agua y el elemento fuego y el polvo de oro esotérico, bueno pues el siguiente paso es consagrarlo, pasándolo por cada uno de los elementos, por la tierra, por el aire, por el agua y por el fuego y haciendo sobre cada uno de los elementos el símbolo que a ti te represente o el símbolo que a ti te guste, puede ser una cruz, puede ser un circulo representando al universo, puede ser un pentagrama, un pentáculo, el símbolo del infinito, yo en este caso lo voy a hacer con el símbolo del infinito y sobre el elemento tierra que es la sal paso los polvos esotéricos, con el elemento tierra consagro y purifico estos polvos esotéricos para que le den fuerza y poder, con el elemento aire consagro y purifico estos polvos esotéricos para que le den fuerza y poder, con el elemento agua consagro y purifico estos polvos esotéricos de oro para que le den fuerza y poder y con el elemento fuego consagro y purifico estos polvos esotéricos de oro para que le den fuerza y poder y lo dejas en el centro del altar, durante un rato, el tiempo que tu creas conveniente y a partir de ahí ya puedes usar estos polvos esotéricos, los polvos mientras que los estés consagrando deben estar abiertos y mientras lo tengas en el centro del altar para que se carguen con los cuatro elementos también deben estar abiertos, ya cuando lo saques del altar los cierras y ya están listos para usar, como se pueden usar estos polvos esotéricos de muchísimas maneras, es decir cuando hagas un ritual o un hechizo que sea apropiado para solucionar un tema económico, para atraer el dinero, para todo lo que tenga que ver con el dinero y con el trabajo sobre el ritual, te pones unos pocos, unos polvos en la mano y rocias el ritual con los polvos de oro esotéricos, otra manera de hacerlo es ponerlos en un frasco de cristal, en una caja, en una bolsa y llevarlos contigo como amuleto, también para tenerlos en tu trabajo, en tu negocio, en tu despacho, también los puedes usar soplándolos en el interior de tu casa, de tu negocio para atraer el dinero, en este caso debes soplarlos, todo lo que quieras atraer a tu casa tiene que ser desde la puerta de entrada hacia adentro, también igualmente te pones un poquito y soplas al interior de tu casa, lo puedes agregar en aceites para atraer el dinero, en aguas que tu prepares para atraer el dinero, en colonias para atraer el dinero, es decir, en todas las cosas que yo digo en todos mis vídeos que tengan que ver con el dinero, con el trabajo, con la prosperidad, con la fortuna, con la abundancia aunque yo en el vídeo no nombre los polvos de oro esotéricos los puedes utilizar, los al usarlos sobre un ritual, aunque no se indiquen, al usarlos sobre un ritual lo que le vas a dar es potencia a ese ritual, a ese hechizo, a ese amuleto, a esa colonia, a todo lo que tu prepares en la magia blanca, respecto al dinero, trabajo, abundancia, prosperidad, usando los polvos de oro le va a dar potencia, le va a dar poder, incluso si tienes un familiar que va a hacer una entrevista de trabajo o va a hacer una oposición que tiene que ver con el trabajo o le quieres desear suerte, igual te viertes un poco en la mano y sobre ese familiar o ese amigo soplas un poco de polvo de oro veras como le atrae suerte, incluso tu mismo también hacia ti, lo que pasa es que no te lo puedes soplar, te lo viertes una pizquita que tampoco hay que usar mucho, para quitar problemas económicos, para atraer abundancia, en todos esos casos lo puedes usar, bueno pues estos son los polvos de oro esotéricos, ya ves que tengo muy en cuenta todo lo que me pides a través de los comentarios y si quieres que siga haciendo mas cosas, a mi me viene muy bien que me vayáis pidiendo en los comentarios así no tengo que dar mucha vuelta a decir que vídeo grabo, si lo que me pedís yo se hacerlo y lo puedo hacer que ya estas viendo que lo que me pides lo hago, si te ha gustado este vídeo me das un like, si no te ha gustado oye pues también te manifiestas y me das un dislike, aunque te digo una cosa eso genera muy mal karma así que mejor para arriba y si no te has suscrito te suscribes aquí en este circulo y nos vemos la próxima semana, un beso